Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el próximo 28 de junio se va a lanzar al mercado el nuevo juego de la de Fórmula 1 F1 2019, es la décima entrega de la compañía productora de videojuegos Codemaster y bueno, como sabemos, como yo ya lo acabo de decir, Codemasters va a lanzar este juego al mercado el 28 de junio se llama F1 2019 y además se va a lanzar mucho más temprano que las ediciones anteriores que bueno, o sea, que Codemaster está, recordemos que Codemaster está, ha estado realizando juegos de Fórmula 1 desde el año 2009 y bueno, y es decir, este año se cumplen 10 años desde que logró, desde que Codemaster desde que la compañía Codemasters lanzó el primer videojuego de Fórmula 1 y bueno bueno, con el estreno de... bueno, como sabemos ya se estrenó la temporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno, y esta es la décima entrega de la productora británica de videojuegos con la que esta licencia de la FIA y parece estar decidido que sea la mejor y más completa hasta ahora y bueno, también están todos los autos y diseños de la parrilla de este 2019 van a estar todos presentes, pero por primera vez uno podrá crear su propio monoplaza según el reglamento 2019 y está diseñado en colaboración con el equipo técnico de Ross Fraun y bueno, este monoplaza podrá personalizarse con distintos colores y diseños para tener su propio equipo y bueno, y competir con él en el modo multijugador bueno, también este juego estará disponible para las plataformas Playstation 4, Xbox, One y por supuesto PC y bueno, también promete... la compañía Codmasters también promete nuevas funcionalidades que irán develando en los próximos meses antes de su estreno antes de su estreno en la fecha antes mencionada y bueno, por el momento nos deja con unas primeras imágenes de cómo lucen en esta fase del desarrollo y bueno, los monoplazas oficiales y los personalizables y el primer tráiler que bueno, en esta ocasión... bueno, ahora vamos a ver a continuación el primer tráiler el primer tráiler de este nuevo videojuego este es que bueno, vamos a ver a continuación el primer tráiler de este nuevo videojuego con el primer tráiler de este nuevo videojuego Bueno, ese ha sido Con esto me despido, adiós, camifuera Chao